Todo lo mejor. Y bueno, nos vamos a Madrid. Nada va carnero, pero no, es de Córdoba. Como dije antes, de Córdoba. Córdoba. Y nos va a ser en segundo lugar una copla de Antonio Gallardo Molina, titulada Nadie sabe lo que tiene. Señoras y señores, con todos ustedes, Silverio Belmonte. Dio no le daba importando, y me decía, cuánto conmigo vivía. Y ahora que está en la distancia, me dan suspirando las claras del día. Y esperando a que vuelva. Ay, a mi vera, todos los días voy contando, sentadito en la escadera. Hasta que no se ha perdido, nadie sabe lo que tiene. Aguas que no llevan ríos, pa' beberla no confiere. Y yo tuve una suerte, y de su vera me aparté. Y ahora paso buqueras de muerte, y me queman, y me queman los labios de ser. Aguas que va por el río, que va de verla, que no confiere. Y hasta que no lo ha perdido, nadie sabe. Ay, ay, lo que tiene. Ay, ay, lo que tiene. Con el puñal de mi ausencia, yo voy labrando en acero, la cruz de mi penitencia, con tus iniciales, una y te quiero. ¿Quién pudiera? Temerar... Ay, en el instante... Y volar hasta tu vera, y decirte tu mi cante... Ay, hasta que no se ha perdido, nadie sabe, lo que tiene. Aguas que no lleva al río, para verla no confiere. Ay, yo tuve una suerte, de su vera me aparté. Aguas que va por el río, que va de verla, que no confiere. Y hasta, y hasta que no se ha perdido. Nadie sabe. Nadie sabe... Ay, ay, lo que tiene. Ay, ay. 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 Ay cámara, DAVID